Soneja, en Valenciano Sonexa, es un municipio de la Comunidad Valenciana, España, perteneciente a la provincia de Castellón y la comarca del Alto Palancia. Soneja está situada en el camino natural que une Aragón con la Comunidad Valenciana. El término municipal de Soneja tiene una extensión de 29,1 kilómetros cuadrados, siendo atravesado por el río Palancia. La mayor parte del término se encuentra situada en el Valle del Río cuando éste empieza a ensancharse. Por ello, a pesar de encontrarse en las estribaciones de la Sierra de Espadán, no hay elevaciones montañosas de relevancia. El Monte de Palomera se encuentra a 626 metros sobre el nivel del mar, el Churro a 587 metros sobre el nivel del mar y las mayores cumbres de la dehesa a 471 metros sobre el nivel del mar. El casco urbano se encuentra muy cercano al curso fluvial, a una altitud de 263 metros sobre el nivel del mar, cota en plaza de la iglesia. El emplazamiento de población en tierras, hoy Sonejeras se ha datado desde muy antiguo, El entorno de la dehesa ha desvelado asentamientos humanos del Epipaleolítico, y los historiadores consideran que, ubicada en el camino natural entre Sagunto y la antigua Segóbriga, ambas aliadas, se debió de establecer un emplazamiento romano, como lo demuestra un castro descubierto en el Monte Gómez, limítrofe entre los términos municipales de Soneja y Sod de Ferrer. Por otra parte, se han encontrado restos de finales de los tiempos ibéricos y de la plena romanización en diversos puntos del territorio, aunque hay razones para pensar que el emplazamiento donde hoy se encuentra el casco urbano de Soneja no tomaría carta de naturaleza, como población, hasta los siglos X y XI. En cuanto a su toponimia, tradicionalmente se ha pensado que su nombre podría derivar del nombre Sonexa, dado que según datos facilitados por el que fuese procurador del conde de Cervellón en el sitio que hoy ocupa el palacio había una alquería con su correspondiente torre, habitada por un moro llamado Sonexa, alfaquí de un grupo de moros establecidos en lo que hoy es la calle de la Hombría. La toponimia actual, sin embargo, propone la tribu bereber de los Sanaja, Sanaga, Sinaja, Sinaia, como la hipotética fundadora de la aljama de Soneja, que surgiría en torno al siglo XI en lo alto de la colina donde hoy se halla la plaza de la iglesia y en torno. La aldea conformada entonces por un pequeño grupo de casas sería el germen desde el cual se desarrollaría su actual núcleo urbano. La antigüedad de Soneja puede decirse, por tanto, que se remonta a varios siglos previos a la conquista del reino de Valencia por el rey Don Jaime. Como a otros musulmanes, se permitió a sus primeros pobladores continuar viviendo y conservando sus propias creencias y tradiciones, así como pagar impuestos a los señores cristianos, por lo que desde entonces fueron denominados mudéjares. Se conserva, probablemente de los siglos inmediatamente posteriores, un acueducto medieval que aún hoy cumple su función. A partir especialmente de la guerra de las Germanías, los mudéjares del reino de Valencia fueron obligados a convertirse al cristianismo, siendo llamados a partir de entonces moriscos. En 1534 se crearon nuevas parroquias en lugares habitados por moriscos, como fue la de Soneja, Azuébar y Chóvar, aunque siguió unida a la iglesia parroquial de Almedíjar y su curato. El 8 de febrero de 1563 tuvo lugar el desarme de los moriscos valencianos, con la confiscación en Soneja de 27 espadas, 5 puñales, 2 ballestas, 1 rodela, 3 broqueles, 3 cervelleras y 1 daga, 5 y en 1599 la parroquia de Soneja, Azuébar y Chóvar se convirtió en curato, desligándose de la iglesia parroquial de Almedíjar y aprobándose la fundación de una iglesia parroquial en el lugar de Soneja, para forzar la conversión real de sus moriscos. Tras la expulsión del reino de Valencia de la población morisca, decretada el 22 de septiembre de 1609, Soneja quedó convertido en un despoblado, pues la totalidad de los habitantes eran moriscos. El lugar fue nuevamente poblado por 39 familias cuando don José Folch de Cardona les otorgó, junto a las seis familias llegadas a Azuébar, la carta de población el 27 de noviembre de 1609. Esta fue la primera carta puebla que se conformó en la geografía castellonense tras la expulsión de los moriscos. Aunque tuvo una iglesia anterior, construida en 1633, el 5 de octubre de 1751 se inició la construcción de la actual iglesia de San Miguel Arcángel, finalizando en 1768. Durante la primera guerra carlista sufrió diversas incursiones de las fuerzas carlistas, como fue el saqueo e incendio ocurrido en 1836. Por este y otros motivos, la villa se fortificó con tres cercos amurallados entre 1839 y 1840. 30 años más tarde, entre 1861 y 1869, se desarrollaron las tareas de deslinde y amojonamiento para la completa separación de los términos municipales de Soneja y Azuébar. Ya en el siglo XX, Soneja padeció nuevamente los rigores de la guerra y de la posguerra, pues en sus inmediaciones existió un campo de concentración que albergó prisioneros republicanos una vez terminó la guerra. Entre dichos prisioneros se encontró el que sería posteriormente destacado dramaturgo, Antonio Buero Vallejo. Algarrobo. Cuenta con una población de 1.533 habitantes. En cuanto al sector primario, el cultivo al que se dedica mayor extensión en Soneja es el frutal de secano, en particular, el algarrobo. Sin embargo, el olivo es el cultivo más relevante para la economía doméstica sonejera. En lo que concierne a la industria, el yeso ha sido y es una industria emblemática en Soneja, que ha ido concentrando toda la producción en una única gran empresa, a la vez que esa producción ha aumentado para abastecer a todo el país. Esta actividad lleva asociadas varias empresas locales, como son las de transportes por carretera. Monumentos religiosos. Iglesia de San Miguel Arcángel. Edificada en estilo corintio a mediados del siglo XVIII, está adornada con yeserías en estilo rococó. Se cree que en sus fundamentos puedan hallarse restos de una mezquita árabe, si bien hasta el momento no se ha hallado prueba o vestigio alguno. Ermita de San Francisco Javier. Edificio de Interés Arquitectónico. Construida a finales del siglo XVII, cumplió funciones de escuela desde el siglo XVIII y hasta mediados del siglo XX. Su campana data de 1691. Ermita del Calvario, en honor al Cristo de la Providencia. Está situada en la parte alta del Parque Municipal, Antiguo Calvario. Se conoció como El Castillo, en el pasado, debido a su función como baluarte defensivo durante la primera carlista. Campanario de la Iglesia de San Miguel Arcángel. Alberga un valioso conjunto de campanas, en el que destaca la Campana de los Cuartos. La antigüedad de esta campana se remonta aproximadamente a 1250, lo que la convierte en la más antigua de la diócesis de Segorbe Castellón, una de las tres con mayor antigüedad de la Comunidad Valenciana, y una también de entre las cinco más antiguas de España. Junto a esta, cabe destacar, entre las campanas de volteo, la Campana Gótica de alrededor de 1550, llamada María. Las otras campanas volteadoras son la Salvadora, que data de 1794, la Josefa y la Miguela, ambas fundidas en 1795. El conjunto se completa con la Campana de las Horas, de 1847, que es una campana de tipo cascarón que muestra la epigrafía Antraseñora del Pilar, y el Cimbanillo, datado de 1794. Acueducto, el Arco. Interesante muestra de la arquitectura hidráulica de la época musulmana que aún hoy conduce las aguas de la Acequia Madre, tomadas al río Palancia para el riego de la huerta. Cisterna. Aljibe subterráneo originario de finales del siglo XVII con mayor probabilidad, del siglo XVIII, que se nutría de las aguas de la Acequia Madre. Su uso se redujo considerablemente tras la llegada del agua potable desde el manantial del Minguet-Segorbe en 1891, y que abasteció primeramente a la Fuente de San Juan. Su empleo como almacén surtidor de agua se extinguió a mitad del siglo XX, cuando el agua potable llegó ya al interior de las viviendas. Restos de la muralla se construyó entre 1839 y 1840, con motivo de las incursiones carlistas a la localidad. Fiesta de San Antón. El día 17 de enero se celebra la festividad, aunque los festejos se realizan durante el fin de semana más próximo. Estos incluyen la bendición de animales bajo la imagen de santo en la calle larga, actos taurinos y un asado de sardinas en la hoguera por la noche. Fiesta de San Matías. Se celebra esta fiesta el último fin de semana de febrero para conmemorar el traslado del Santísimo Sacramento al nuevo templo parroquial, ocurrido en 1766, y su consagración en 1966. La víspera se celebran vaquillas, toro, embolao y verbena. Semana taurina. Tiene lugar entre el último fin de semana de julio y la primera semana de agosto. Se celebra el Rocky Bulls, vaquillas, toros embolados, discomóviles y verbenas. Personas célebres nacidas en esta localidad. Adolfo Gil, catedrático de fisiología, investigador de los procesos tuberculosos y diputado republicano. Museo del Yeso. Se inauguró el 12 de abril de 2008, y está situado en el número 11 de la céntrica plaza del Mesón, bajo los cimientos de la iglesia de San Miguel Arcángel. La manera más sencilla de llegar es a través de la autovía A23, de Sagunto a Somport. La villa se encuentra a 50 kilómetros de Valencia, 57 kilómetros de Castellón de la Plana, 23 kilómetros de Sagunto y 95 kilómetros de Teruel.